Los Más Médicos Fue un programa hecho por Dilma para llenar las plazas de médicos de las regiones periféricas del país Sobre todo del nordeste, sobre todo de ciudades chiquitas Que no había estructura médica, no había estructura profesional de salud, etc. Teníamos más de 15.000 puestos disponibles Habíamos médicos en Brasil, como tenemos hoy en día Pero que no tenían interés en trabajar ahí Porque es obvio, es mucho mejor trabajar en São Paulo Ser médico del hospital sirio-libanés Y ganar 50.000 reales, es decir, 12.000 euros al mes Que trabajar en el interior de Amazonas Trabajar con indígenas, trabajar con la gente del nordeste Con la seca, con todo lo que pasa ahí Ganar mucho menos Tener menos estructura Y más que eso, ¿no? Tener que convivir con las personas Los médicos, el programa Más Médicos Era más una construcción de una estructura de médicos de familia Mira, Cuba tiene el mejor sistema de salud del mundo Cuba tiene una excelente calidad en formación de médicos Y Cuba no es el único país que participa del programa Más Médico Lamentablemente eso ha llegado al fin Por un gobierno idiota Que fue elegido, pero no fue Bueno, todavía no es presidente del país Es un presidente elegido solo, ¿no? Pero ya está haciendo unas tonterías como esa Y parte de la opinión pública es favorable Porque no necesita de un médico de familia Porque necesita de un Más Médico Muchas de las personas que están en contra El Más Médico por Cuba Además de ser contra Lo que Cuba representa En términos de bienestar social Por lo menos en igualdad social No necesita de un médico Como de un programa de Más Médicos Paga por el médico En el hospital sirio-libanés Paga por el médico En el hospital de las clínicas en Sao Paulo, etc. Gran parte de la población de Brasil Más de 60% necesita del programa Más Médicos Y necesita de los cubanos haciendo este trabajo No sé qué pasará con eso Mira, empecemos por dos partes Primero el tema de los medios de comunicación Construyendo la imagen O criticando la imagen de los cubanos Cuando llegaron allá, etc. Mira, Brasil es un país que tiene Aunque estamos ahí en Latinoamérica Que somos latinoamericanos Aunque somos descendientes directos De los portugueses que son europeos Nosotros somos muy gringos Muy americanizados ¿Sabes? Los brasileños a ellos A nosotros Yo no hago parte de ese grupo Pero a nosotros como brasileños Nos gusta mucho Miami El mejor sitio del mundo es Miami La mejor cosa que tiene Es cambiar de coche todos los años La mejor cosa que tiene Es poner una buena ropa Y quedar muy bien ¿Sabe? Vestido, no sé qué La imagen Además de todo Y no es lo más importante Y esto está muy claro Para los cubanos Que llegaron ahí Ellos no son Empregados domésticos Como decía El reportaje Como decía la prensa En Brasil Ellos eran personas Que estaban más preocupadas En vivir Y no en mostrarse En exponerse Entonces Eso era una parte de la crítica Otra parte de la crítica En relación a los médicos cubanos Era en relación a Cuba En verdad Porque Cuba Es un país que Hace más de 50 años Bueno, ahora está En una situación Un poco nebulosa No sabemos Barack Obama Abrió la frontera Con Cuba Y Trump cerró de nuevo No sé qué Y tal Pero bueno Quedó por más de 50 años Con un embargo económico ¿Sí? Un embargo Hecho básicamente Por Estados Unidos Y el Brasil Como un país gringo Que es O que tiene ganas De ser gringo Y no de ser Europeo Por ejemplo O de ser latinoamericano Rechaza la idea De ser latinoamericano Muchos de los brasileños No se consideran Latinoamericanos Bueno Y muchos latinoamericanos También no consideran Brasil como latinoamericanos Yo he escuchado Muchas veces Por ejemplo De peruanos De colombianos Que Brasil no es latinoamérica ¿Cómo no? Somos latinoamérica No somos Hispanoamérica Pero somos latinoamérica Pero bueno Brasil como un país Que es específicamente Fuertemente gringo Se fue en contra Todo lo que es de Cuba ¿No? Lo que representa Cuba Y lo que representa El régimen ¿Sí? Y por supuesto Los médicos Entonces Por ejemplo Nadie dijo Nada en contra Los médicos Españoles Y portugueses Que llegaron allá Pero dijeron En contra Los médicos cubanos Nada dijo Algo en contra Los médicos Alemanes Porque son alemanes Incluso de Estados Unidos Hay médicos De Estados Unidos Haciendo el programa Más médico Pero de Cuba No Cuba no sirve para nada Representa una resistencia Además de todo Sea para un país de derecho O la izquierda De resistencia Un país que tiene Mucho coraje Que enfrentó Un embargo económico Y que ha hecho Un problema social ¿No? Una construcción De un problema social Estructural En Cuba Pero hay dos opiniones ¿No? Hay latinoamericanos De izquierda Y de derecha ¿No? Los de izquierda Básicamente Admiran Cuba Por toda esa lucha Y Compreenden muy bien Lo que Lo que Hicieron ellos La cosa de De prohibición Por ejemplo De ir a Estados Unidos Y tal A mi me encanta Una película Un documental Que se llama Buenas Vistas Social Club Hecha por Vin Wenders Y hay una escena De un músico Que sale En el metro De Broadway Y se da cuenta Dentro de Nueva York Y él mira y dijo Ahora entiendo ¿Por qué no podemos venir? Porque si nosotros Venimos Se acaba El proyecto Del régimen ¿No? De Cuba Porque vamos Descubrir Que existe Un mundo Consumista Que es muy tentador Bueno El infierno Es tentador ¿No? Entonces La gente Que es de izquierda De Latinoamérica Comprende muy bien Lo que ha pasado En Cuba Y muchas veces Y siempre O casi siempre Es muy solidario Los de derecha Los de derecha Son totalmente En contra Lo que pasa En Cuba Y contra En contra Lo que representa Cuba En contra Lo que Lo que Lo que hace Cuba Como si Cuba Fuera El peor sitio Del mundo Para mí El peor sitio Del mundo Es Estados Unidos Donde 30% De la población Vive Por debajo De la línea De la pobreza De la miseria Para mí Lo peor Es Estados Unidos Donde Las personas Para estudiar Hacen una deuda De sus hijos Hacen una deuda De 50 años Es peor Y eso vale No solamente Para Estados Unidos Como para Chile Por ejemplo Que es un país Muy gringo De Latinoamérica Donde las personas Tienen más deuda Con educación Y Colombia también Más deuda con educación Que con la hipoteca De la casa ¿Sí? Es peor Imagina Derecho de educación Vale más Y es más difícil De cumplir Que los derechos De vivienda Entonces Tenemos ahí Dos realidades Yo Particularmente Admiro Cuba No lo conozco Quiero mucho conocer Tengo planes Ahí con mi esposa De irnos Pero tengo amigos Ahí Y además de todo Me encanta La resistencia Yo tengo algunas Críticas personales Históricas En relación A lo que ha pasado Allá Y tal Porque yo creo Que violencia No justifica violencia Etcétera Pero bueno Eso es algo muy personal Lo que importa Es que La preocupación Con los seres humanos Es algo que tiene ahí Con lo más importante De los seres humanos Que es vivir No comprar No consumir Y eso es compartido Por muchos otros Latinoamericanos Nosotros creyemos en eso Lo que más me gustaría decir Yo soy una persona minimalista Yo soy una persona minimalista Mi vida Mi vida Mi casa Se cabe en nueve maletas Es lo que yo llevé Cuando fui a estudiar En Portugal ahora Para un postdoctorado Y es lo que voy a llevar A mi país Después de un año y medio En Portugal Nueve maletas Mi casa Yo, mi esposa Y mi hija Eso es lo más importante Es vivir Y no comprar Nosotros Estamos acostumbrados A vivir En los países Donde el consumo Es abierto Estamos acostumbrados A valorar A vivir Para comprar Para tener Y lo más importante No es tener Sino ser Y los humanos Son Son vencedores De verdad